En atención a las actividades de control y contención del delito de homicidio, hurto y delitos conexos, unidades de la seccional de investigación criminal y reacción bancaria mediante aporte de fuentes humanas logran la captura de dos sujetos los cuales se movilizaban en un vehículo taxi portando una arma de fuego ilegal. Este caso operativo se presenta en el barrio Los Mayales gracias a la información de la ciudadanía donde nos manifiestan que en un vehículo taxi se movilizan dos ciudadanos en actitud sospechosa. De inmediato procedimos a interceptarlos a la salida del centro comercial Mayales y al realizarle un registro a los ciudadanos quienes se identificaron con el nombre de Dayerman Rivera Guerra y Yair Alonso Cueto encontrando un arma de fuego tipo revólver marca Arminius HW calibre 38. Al preguntarle por la documentación que acredita su legal procedencia manifestaron no tenerla. Estos sujetos pretendían hurtar mediante la modalidad de fleteo en el sector bancario Los Mayales. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como personas capturadas por el delito de fabricación, porte y tráfico de arma de fuego y o municiones. Estos fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno a quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos les dictan medida jurídica de aseguramiento intramural. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.